Espérate, que tengo que creer a verte. Ay, Dios mío. Confirmamos dos nuevos personajes. Este señorito no sé quién coño sea. Y esta señorita, pues, es la Cree esa. Uniforme para Monica Rambeau. Obviamente Tier 4 para Capitana Marvel con nuevo uniforme. Con el cabello largo ya, no con el cabello corto, ni la cosa rara que hay en el juego. Uniforme nuevo para Miss Marvel. Nick Fury Tier 3. Y el gato, pues, está ahí por estar. Obviamente no va a estar el gato dentro del juego. Esto está dentro del juego, eh. O sea, esto no fue una publicación en Twitter ni pollas. Esto es dentro del juego. Lo que quiere decir que este contenido aparecerá en el juego. Esto es una batalla legendaria. Tiene toda la cara de batalla legendaria. ¿Por qué? Porque se ven las personas. O sea, se ve como tal. Creo yo que es de... Va a ser batalla legendaria, eh. Creo yo. Pero como sea. Como dicen en el chat. Esto puede ser simplemente una portada de una publicación en otra... Es que no sé. Que no sé qué puede ser. Porque está dentro del juego. Recuerden que dentro del juego solo sale cosas que van a estar dentro del juego. Sneak Peaks. Personajes. Batallas legendarias. Y esas cosas. Ya yo había dicho que este color lila. En la semana pasada, el jueves. Mira que lo dije el jueves. El jueves lo dije que las fichas que son moradas. Que todo el mundo decía que eran Hawkeye. Pues fumada. Yo dije que era porque el tono de la película tiene mucho lila. Mucho, mucho lila. Y parece que es por eso. Ojo. No sé si de verdad van a ser personajes nuevos o simplemente son la portada. Pero sabemos que estas tres... Estos cuatro están requete confirmadísimos. Que tendrán nuevo uniforme. Y dos tier cuatro saldrán de aquí al menos. Que seguramente sea ella y ella. Con lo cual, Luna Snow tiembla. ¿Por qué está Visca? No lo sabemos. Capitana Marvel guapísima. La verdad. Se ve bien. Mónica Rambeau también. El traje es maravilloso. De verdad. Ese traje me encanta. Miss Marvel se ve igualita que en la serie. La verdad no tengo nada que decir. Z, Z, Z. Este personaje la verdad no lo conozco de ningún lado. La Kree tampoco la conozco de ningún lado. Y Nick Fury pues se ve igual que en Secret Invasion. Con lo cual tiene sentido el por qué no le sacaron... No le sacaron traje en Secret Invasion. Ya que pues sería solo Nick Fury. Aquí pueden aprovechar. T3 de Nick Fury. Dos tier cuatro. Actualización redonda. T3 del Michi. El gato tier cinco. Bueno. Un empleado menos en el Mable. La verdad. Esto lo van a quitar ya. Si no lo quitaron. A ver. La verdad es que yo estaba hablando del tema. Y de repente me dicen. Bueno. Fue por una. Porque estaba. De hecho yo estaba. Por eso no estaba viendo el chat. Porque estaba emocionado. Hablando de que iba a salir esta actualización. Iba a ser la siguiente. Lo estaba diciendo yo. Que esta semana es de Z, Z, Z. Y el día 31. Viene el primer sneak peek de The Marvels. Yo literalmente lo estaba diciendo en ese mismo momento. Cuando me dijeron que se filtró. Es una filtración. No es a propósito. Porque para empezar. Estas letras. Son coreanas. No debería estar aquí. O sea. De verdad. Esto no debería estar aquí. Y. Es que está rarísimo. Que se les haya filtrado esto. Yo creo que va a ser una batalla legendaria. No sé que apueste el chat. Pero para mí. Va a ser batalla legendaria. La última. Batalla legendaria. Fue. ¿Cuál fue? Bueno. Lo vamos a ver dentro del juego ahora. Junto con la ficha. ¿Cuál fue el último detalle legendaria? Sí. Cuando tú abres el juego sale. Fue de. Ah. De Ant-Man. De Quantumania. Eso fue en abril. Y estamos en octubre. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre Wakanda Forever? Y Quantumania. Fue en noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Y abril. Cinco meses. Y de Quantumania. Que fue en abril. A. Octubre. Pues han pasado seis meses. Ya es tiempo suficiente. Más. Que suficiente. Para que salga. Una épica. Una batalla legendaria nueva. Y sabemos que en el Marvel. Le gusta reciclar. Por ejemplo. Spider-Man. Creo que tiene dos. Capitana Marvel. Tiene. Una. Y vendría la segunda. Black Panther. Tiene dos. Thor. Tiene dos. Entonces. Como que. Le gusta hacer esa mierda. Ant-Man. Tiene dos. También. Los Vengadores. Tienen dos. Tú entiendes. Hay. De hecho. Hay pocos. Que tienen uno. Déjame ver. Este tiene dos. Este tiene dos. Este tiene dos. Este tiene dos. Este va a tener dos. Creo. Este tiene. Uno. No. Tiene uno. Spider-Man. Spider-Man tiene uno. Black Widow. Tiene uno. Chan-Chi. Tiene uno. Thor. Tiene dos. Ya lo vimos. Este tiene dos. Y este tiene dos. Pues sí. Podría ser el refrito de Capitana Marvel. Pero. La MDS llamarse. Capitana Marvel. Se va a llamar The Marvels. Tal cual. Lo veo. Lo veo. Lo vuelo. Lo siento. Creo que será así. Posiblemente con el CTP de Conquista. Para llamar la atención. E incentivar que compren cristales para comprarse esa basura. Antes de Black Friday. Para que gases cristales. Antes de Black Friday. Y veas la necesidad de comprar más cristales en Black Friday. No confías. No confías en que en el Mable hagas esa guarrada para que gastes cristales a propósito. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Lo creo. Lo veo. Lo siento. Y lo vuelo. Así que bueno. Me parece que está guapo. Hablar de un tema y que de repente se filtra. No. Vamos a ver si en Twitter. En algún lugar. No sé. Lo iban a poner. Y fue que se fumaron un porro. O lo postearon en Twitter. En algún otro lugar. Que creo que no. La verdad es que insisto. Para mí. Para mí. Fue simplemente un error. Si hace 23 horas. Postearon basura. Básicamente. Lo del agente Archive. Este de. De God Rider. Que está rotísimo. No han posteado nada. Obviamente. Danico. Tampoco se va a hacer eco de esto. No tiene sentido. De hecho. Danico. Ok. Danico. Esto. WTF. Esto. WTF. Bueno. Esto es de. Chainsaw Main. ¿Qué se llama? Del anime ese. Danico. Nada. En YouTube. Obviamente que tampoco. Porque. Sería un trailer o algo. Supongo. Tampoco tendría mucho sentido. ¿Dónde está Mario Future Fight? Ah. No. No tiene sentido. Tampoco el de la gente Archive. Este insisto. Esto es una filtración. De tres pares de narices. La verdad es que. Un empleado menos. Pues nada. Lamentablemente. Para estas navidades. Esa persona. La va a pasar mal. F. Pero bueno. Vamos a ver si ya lo quitaron. Ya lo quitaron yo creo. Deberían de quitarlo. Hace rato que debieron haberlo quitado. Hace rato. Ah. Efectivamente. Creo que lo quitaron ya. Digo. No sé si le di a que no me lo mostrara más hoy. ¿Alguien me puede confirmar si ya lo quitaron? Yo creo que sí. Que ya lo quitaron. Bueno. Pues nada gente. Confirmado. Día 31 de octubre. Tenemos el sneak peek. De Capitana Marvel. De The Marvels. Por lo tanto. El día 8. El día del preestreno. De la película. Tenemos actualización. De The Marvels. Con posibles dos nuevos personajes. Lo cual me sorprendería muchísimo. Posible batalla legendaria. O sea. Realmente promete más. De lo que tú y yo pensamos. O sea. Piénsalo bien. Y promete bastante. Pareciera ZZZ. Por tratarse de The Marvels. Pero primero. Quiero que quede claro. Yo le tengo fe a The Marvels. Sí. Soy. Lo siento. Tú la odias. Porque Brie Larson. Pero yo creo que va a ser una buena película. Al menos. Oye mi métrica. Al menos mejor que Quantumania. Quantumania me parece. Basura. Absoluta. No es la peor. Porque creo que es. Iron Man. Dos. Sinceramente. No. Iron Man 3. No. Todo el mundo oscuro. Creo que es lo peor. Lo más bajo que se puede caer. En películas de superhéroes. Es Thor. Un mundo oscuro. Pero justo encima. De las peores películas. Está Quantumania. Pues. Tiene que quedar por encima de Quantumania. Con que quede por encima de Quantumania. Ya es una película. Que se puede ver. Que no vas a vomitar. Ni nada por el estilo. O sea. Que se puede ver. Es lo que yo creo. Y dentro del juego. Yo también le tengo cierta fe. ¿Por qué? Porque puede ser una batalla legendaria. Que hace seis meses. Que no tenemos ninguna. Con lo cual. Pues. Premios de gratis. O sea. En cierto sentido gratis. Algunos premios que no están mal. Una. Un extremo. Que podría llegar. Bien. Y puede presentar alguna dificultad. Algo. Algo nuevo. Algo fresco. Por así decirlo. Puede. Va a traer personajes nuevos. Lo cual. Goti. Porque mientras más personajes nuevos. Mejor. Y más si son farmeables. O son de una batalla legendaria. La cual te los regala. Como te regalaron en Baku. Como te regalaron algunos otros. Tier 4 de Capitana Marvel. Que. Tengo el presentimiento. De que va a estar rota. Si no. Lo siguiente. Por el hecho de que siempre ha sido un personaje. Híbrido. Mira que. Mira que Ghost Rider. Nunca ha sido un personaje de PvP. Y lo volvieron PvP. Imagínate ya un personaje. Que siempre ha sido híbrido. Que también puede llegar a quedar. Nueva meta de. De mujer universal. Por fin van a deshacerse. De la. Hija de su. Madre de la bruja escarlata. Que lo que me da es asco. Porque es un personaje. Inútil. Que solo sirve para. Un día de ABX. Un solo día. Y hay que tener la armada. Como. Como. Como si fuera. No sé. El mejor personaje del juego. Cuando no sirve para nada. Más que para un día. Cada dos semanas. Entonces es horrible. No sirve para jefes. No sirve para Dormammu. Solo sirve para eso. No sirve pvp. No sirve para nada. Entonces capitana marvel. Vendrá a quitar esta. Cosa. Del meta. Y poner un personaje. Que en teoría. Va a ser mejor. Va a servir para ese día de ABX. Quizás para algún otro día. Va a servir para pvp. Y va a servir para jefes. Dormammu. ¿Por qué? Porque va a ser tier 4. Entonces. Ya. Ya es ganancia. Así que le tengo mucha fe. Y lo último. Que ya es una fumada. Bueno. A ver. El tier 3 de Nick Fury. Eso va a ser lo. Eso va a ser histórico. Porque se viene pidiendo el tier 3 de Nick Fury. Desde el primer tier 3. Por allá en 2018. O por ahí. 19. Se viene pidiendo el tier 3 de Nick Fury. Porque es el mejor soporte de todo el juego. Te da más de un 100% de potencia. Y va a ser un día histórico. De esa actualización. Porque vendrá. Por fin. El tier 3 de Nick Fury. Que se ha pedido. Desde que existe la categoría 3. Se ha pedido a Nick Fury. Y por fin lo tendremos. Esta es la portada. No lo sacaron en Secret Invasion. Por lo mismo. Etcétera. Y por último. La fumada. Ahora sí. Pues el tier 4 de Kamala. La cual sería la. La Luna Snow Free to Play. ¿Por qué? Porque Kamala. Siendo tier 3. Es una de las mejores tier 3. De todo el juego. Para ser nivel 70. Sigue siendo incluso muy buena. Está justo ahí. Con Miguel O'Hara. Y mira que Miguel O'Hara lo amo. Pero Kamala le sigue los pasos. Y si a ese personaje. Le dan un tier 4. Y va por la misma ruta. Pues va a ser literalmente. La Luna Snow de los pobres. O sea. Un montón de puntos. Rota en jefes. Bla 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 bla. Así que. Realmente. Y obviamente los trajes. Están guapísimos. Capitana Marvel. Se ve bien. O sea. De toda la vida. Pero Mónica Rambeau se ve increíble. Miss Marvel se ve un poquito mejor que en la serie. Un poquito. Tampoco ha cambiado mucho. El logo. Creo que ahora es plateado. Y antes era dorado. Capitana Marvel. Y Capitana Marvel hay que ver. Porque dicen por ahí que tiene una transformación llamada binaria. Lo que me llama. Lo que me chirría un poquito. Es que no salió Blue Marvel en la portada. Pero supongo yo que va a ser una sorpresa. Y quién sabe si hasta a él le den algo. Al Blue Marvel. Que no sé si es universal o no. La verdad. Sí. Es universal. Obviamente. No sé si le den algo a él. Porque en un trailer se sale. Como que ella llama a un supuesto amigo. Y hay una nave. Con un rayo azul. Entonces pues bueno. Todo el mundo cree que es Blue Marvel. En fin. Yo le tengo mucha fe. O sea. Mira todo lo que te mencioné. De una actualización. Escucha todo lo que te mencioné. De una actualización. O sea. De Marvel. Al menos en el juego. Promete demasiado. Épica. Nuevos personajes. Tier 4. Tier 3. De todo. Así que yo le tengo fe. Los incrédulos. Que opinen ahora. Pero yo. Creo que va a ser una buena actualización. Ahora. Siendo realistas. Nen Mable hará lo siguiente. Tier 4. De Capitana Marvel. Tier 3. De Nick Fury. 2.5. Para esos dos nuevos personajes. No va a haber. No va a haber. Batalla legendaria. No va a haber. Batalla épica. Obviamente. Mucho menos. No va a haber. Tier 4. De Kamala. Le van a dar. Tier 4. A Loki. Que no está mal. Pero. Coño. Aprovecha la actualización. Y poco más. O sea. Va a ser. Basura. Capitana Marvel. Va a dar asco. Kamala. Va a dar asco. Mónica Rambeau. Va a seguir dando asco. Los nuevos personajes. No van a servir de nada. Más que para. Tierra de sombras. Nick Fury. Pues bueno. Va a ser Nick Fury. Esa es la realidad. Ese. O sea. Te acabo de. Te acabo de. Ilusionar. Y ahora te acabo de bajar a la realidad. Nesmable. Va a ser una cagada. Lo sabemos tú. Lo sabes tú. Lo sabes yo. Lo sabe todo el mundo. Ya. Ya. Fueron God. Con Ghost Rider. No van a ser God. Con The Marvel. Es demasiado. O sea. Tan cerca. Uno del otro. No lo creo. O sea. Tú te imaginas. Que fueran God. Con tan maravilloso. Antes de que se publique. Con Ghost Rider. Viva. 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 Gracias por ver el video.